Buenas noches. Bueno, ahora que lo primero es felicitar a los jugadores porque han sabido sobreponerse a un inicio dubitativo una vez más. Son unos chicos que quieren hacerlo muy bien desde el primer momento, quieren que todo funcione desde el primer momento y al final eso no es fácil. Entrar en un partido y que se solucione en el primer minuto nunca va a pasar, no lo vamos a conseguir. Nosotros no lo vamos a conseguir, pero desde luego su trabajo ha sido excepcional. Ha habido fases de juego con una defensa acorde con lo que queremos trabajar y con lo que queremos hacer y el equipo se ha sentido muy a gusto en muchas fases del juego y eso cuando ves a tus jugadores disfrutar y divertirse con la defensa y el ataque es una satisfacción muy grande para mí. En cuanto al partido, como bien digo, el primer cuarto, el inicio, me ha entrado una vez exactamente igual que el día de Huesca, con mucho, digamos que un poquito de tensión, un poquito de no un ritmo como realmente nos gustaría, con algún error de ejecución, algún error de planteamiento probablemente también. Pero bueno, el equipo ha sabido mantener la calma, los partidos son 40 minutos muy largos, que hay muchas fases en el juego, muchos altibajos y bueno, creo que el equipo poco a poco ha sabido mantener el control emocional, entre otras cosas, el control del juego y al final hemos conseguido sobre todo, sobre todo en el segundo cuarto y en el tercer cuarto, imponernos a Canoe, que bueno, a todos tienen bajas, pero aún así tienen jugadores con mucha facilidad para anotar y hoy, pues obviamente cuando lo dejan en 57 puntos, pues quiere decir que algo también hemos hecho bien. Ha habido fases de juego realmente interesantes para nosotros, realmente con una circulación de balón de la que hablo muy a menudo y encontrando tiros liberados y bueno, creo que el equipo se ha ido sintiendo cómodo, a gusto, con la afición que siempre está ahí, siempre ha tenido momentos para empujarnos un poquito y disipar alguna duda inicial y bueno, la entrada al tercer cuarto, que en algunas ocasiones siempre aquí en Cáceres hemos tenido esos puntos dubitativos, creo que hoy ha sido una salida con mucha personalidad y cada jugador que ha ido entrando en ese tercer cuarto también ha sabido leer el juego. Último cuarto al final ahí, bueno, el rival también aprieta intenta bajar esa renta, pero bueno, el equipo ha sabido sobreponerse a uno de esos empujones de Canoe que ha llegado a 12 puntos, si no recuerdo mal, pero mira, al final hemos conseguido una victoria que era muy importante para nosotros, todos los partidos en casa son importantes, pero sí que es verdad que teníamos muchas ganas de resarcirnos un poquito de esa imagen de dudas que habíamos dejado durante el partido de Huesca, del cual ya no debía volver a hablar, que se me escapa muchas veces y nada, muy contento por los chicos, nos ha podido salir Edu, que nos está ayudando mucho en los entrenamientos durante la semana, Recio lo tocará en otra ocasión, espero y nada, muy feliz por, más que por las estadísticas, por la sensación de equipo que hemos dado Bueno, creo que no he elevado el tono de voz, de verdad, tampoco en un descanso como lo he hecho hoy simplemente les he dicho que no podían jugar con tensión, que tienen que estar calmados que tienen que estar tranquilos, que tienen que hacer lo que saben hacer, que saben jugar muy bien con cestos que cada balón hay que lucharlo, pero cada balón hay que cuidarlo y que no podemos intentar solucionar todo en la primera acción y no es una cuestión de egoísmo, que eso también se lo he dicho a ellos porque yo tenía la sensación de que sean jugadores egoístas sino tengo la sensación de que todos querían, que todo fuese bien muy rápido y los chicos les hemos explicado que la salida era muy importante que hemos terminado con un buen feeling en el segundo cuarto, que la salida era muy importante y que espero que estuviesen tranquilos que parecía que nos estábamos, de hecho lo he dicho, parecía que nos estábamos jugando el descenso en el último partido y eso no tocaba por ahora, ni espero que toque Había mucha presión, además que había ganas de ganar por primera vez en casa y hemos quedado con este equipo que tenemos, pero bueno Sí, yo he de reconocer que soy una persona muy emotiva y así lo demuestro siempre he de reconocer que hoy en alguna red social he visto las imágenes del partido famoso allí en el Pes volador también para motivarme, creo que más de uno lo habrá hecho pero sí, hablas de Canoé y hablas de aquella fecha tan bonita para nuestro club y nuestra ciudad y sí, desde luego que siempre es especial Sí, hemos incidido mucho durante toda la semana con la capacidad anotadora que tiene Canoé que es muy alta, ¿no? Está claro que le falta Kulamae, que es un jugador que también ha hecho unas anotaciones muy altas pero ellos han producido, o sea, su producción de puntos ha sido muy elevada en los primeros dos partidos no solo con este jugador, sino con Saftenard, con Sibring, que son jugadores con mucha facilidad para no estar de fuera entonces creo que eso ha calado dentro del equipo sí que es verdad que Ander Martínez es un jugador que conocemos bien que siempre ha sido de nuestro agrado ha encontrado posiciones liberadas en las cuales él no falla pero bueno, en el descanso también les he explicado esto cuando tú cometes un error tan grande porque lo conoces, lo reconoces y sabes ese error te hace el doble de daño entonces que nos metan puntos de mérito y no por errores que reconocéis porque tengo ahora mismo en la mente a Luis que ha cometido un error y automáticamente ya sabía el error que había cometido no ha hecho falta ni que le dijese nada ese error te hace más daño entonces no podemos permitir cometer errores que nos hacen daño el doble de daño, tanto en lo técnico, táctico, marcador como en lo personal, en lo mental y bueno, creo que el equipo, la verdad es que en ese sentido la segunda parte ha estado a la perfección ese es el que queremos seguir viendo, ¿no? el segundo cuarto tampoco ha estado mal pero sí, sí, por lo menos esa actitud, esa garra que ha demostrado Jorge, Ferran y luego la alegría del vestuario porque da igual las estadísticas de unos de otros la alegría se ha palpado, se ha palpado mucho en el ambiente, en las caras y bueno, eso es una satisfacción mañana, el domingo para mañana, ya estaré trabajando con Armando y con Javi y ellos descansarán un poquito para pensar en el siguiente partido que es Melilla pero bueno, como siempre digo, las victorias en Les Boros hay que disfrutarlas y disfrutarlas como se merecen con una sonrisa porque no son fáciles de conseguir bueno, es que Richie sabe jugar muy bien al baloncesto, ¿no? sí que es verdad que se le ha notado un poco la falta de ritmo durante la semana pero bueno, él controla muy bien los tiempos, él sabe muy bien dónde tiene que estar, cuándo tiene que estar y es un entrenador más dentro de la pista, es un valor seguro para nosotros y confiamos plenamente en él pero antes he nombrado a Ferran, he nombrado a Jorge, pero Zubi está creciendo a pasos agigantados entre otras cosas porque Richie no le da un respiro, creo que le da más indicaciones que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!